¿Qué onda mijitos? Espero que estén muy bien. El video de hoy es para decirles cómo empacar rápido y empacar la ropa necesaria que eso es algo que sobre todo a las mujeres nos cuesta mucho trabajo porque queremos cargar neta hasta el perico. Y lo más importante, estoy haciendo un video para ropa de playa y para 5 días. Entonces voy a entrar a mi cuarto que está acá atrás y voy a sacar la ropa para que se den una idea. Algo muy importante que se me olvidó de decirles el video es para ropa de mujeres. Próximamente haré la de los chavos. Una de mis reglas de oro es llevarme 3 blusas o playeritas color neutro porque combina con todo. Y aquí está. Llévense 3 playeritas coloridas. 2 shorts 1 santa. 1 blusita de noche. 2 vestiditos. Lleva tus blusas de colores neutro y cuida que las partes de abajo combinen mínimo con 2 partes de arriba. Y recuerda que tan solo con un accesorio o cambiando los zapatos puedes transformar un outfit de día por uno de noche. Un traje de baño. Un pantalón de playa. Y yo lo uso también para dormir eso me gusta. Ese es el sonido de la basura que pasa por mi casa todo el día y se escucha escucha las campanas. No me deja grabar. Pijama. Una blusita extra. Una. Tengo 3 pares de zapatos. Unas zapatillas, unos boraches y unas zapatillas. Mi bolsita de ropa interior. Obviamente llévense más de un juego para un día. Es decir, unos 2. Mi kit de higiene personal. Mi bolsita de accesorio. Mi pistola para el cabello. Y mi kit de medicamentos. Mi bolsita con multicontacto, cargador portátil para el celular. Y finalmente una bolsita de plana que sea bastante ligera. Yo uso como estas. Y aquí pueden meter sus cosméticos si quieren. Por supuesto, sus lentes. Y a mí me gustan estos sombreros. La verdad es que son bastante coquetos. Es mentira que los pueden doblar y que no les pasa nada. O sea, que me enseñen porque la verdad es que yo de plano no he sabido cómo doblarlos. Se hacen muy feos. Entonces, este no lo pueden meter en la maleta. Lo tienen que llevar en su mano. Así es como yo me voy al aeropuerto. Llevo unos tenis muy importantes. Nunca dejen de llevar sus tenis porque les hacen unos paros. De verdad, yo los llevo a cualquier destino. Jeans. Son los mismos jeans que voy a usar de regreso y posiblemente en algún día del viaje una chamarra de piel. Estas les hacen un paro porque les combinan con todo. También una pashmina. Si no han visto el video de todas las funciones que tiene la pashmina, chequen en este cuadrito y vean el video de las funciones que tiene la pashmina en un viaje. Y finalmente una blusita de manga corta muy ligerita que si ustedes llegan al destino y hace calor puedan quitarse la chamarra y ya sin ningún problema pueden disfrutar el calor. Ahí está. Muchachonas, espero que el video les sea de mucha utilidad. Ya saben que para viajar ligeritas tienen que ser muy prácticas. Si un día les agarran las prisas con todo pueden poner el video y ya empacan conmigo. Ya saben que tengo redes sociales en todas. Me encuentran como arroba marielde viaje. También métanse a mi página www.marielde viaje.com Sale chavos, cuídense mucho. Ahí se ve. ¡Gracias!